Dos importantes estrellas de televisión causaron euforia en la red debido a un rumor en relación con un proyecto del que forman parte. Hablamos con esto de Adrián Uribe y Ariel Miramontes, también conocido como Albertano, el diario Basta. Dio a conocer que en la quinta temporada del programa de Televisa Nosotros los Guapos, los personajes que encarnan a Adrián Uribe y Ariel Miramontes se convertirán en millonarios, todo esto gracias a la producción de Guillermo del Bosque. Incluso, la misma página de noticias afirmó que en el mes de octubre comenzarán las grabaciones en Acapulco, Guerrero, Espacio en el que Adrián Uribe y Ariel Miramontes festejarán al ganarse la lotería. Además, se dio a conocer que la belleza ya no será encarnada por la actriz Wendy Braga, ya que en su lugar ingresará Vanessa Bauche, esperando triunfar en la emisión de Televisa. Vanessa Bauche es una gran actriz que cuenta con una desbordante sensualidad, situación por la que ya posó para la revista Playboy. El programa Nosotros los Guapos presenta la historia de Vítor y Albertano, quienes persiguen un mismo sueño, conseguir un lugar donde vivir y, muy a su pesar, encontrar un empleo que les permita vivir como reyes, Pagando la renta del cuarto que los dos comparten en caso de Doña Cuca. La serie protagonizada por Adrián Uribe y Ariel Miramontes lleva 44 episodios en total, divididos en tres temporadas, representando un verdadero éxito para la empresa Televisa. Es necesario aclarar que la información presentada por Diario Basta, pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por las estrellas implicadas en la noticia, fotografía, Instagram con información del Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!